¿Su opinión? ¿Realmente hay una crisis de confianza a raíz de esta pandemia y las consecuencias en la economía? Bueno, es un hecho de que estamos enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica, en todo el mundo. En el caso de nuestro país vamos avanzando, enfrentando la crisis de la pandemia y vamos también avanzando, enfrentando la crisis económica que se precipitó por la pandemia. No fue que la pandemia originó la crisis económica, ya se padecía de una crisis en el modelo neoliberal mundial. Ya el modelo económico neoliberal estaba en franca decadencia. Con la pandemia, pues se precipita el derrumbe del modelo económico neoliberal. Entonces, nosotros estamos enfrentando esta crisis económica y hemos logrado una recuperación lenta, pero hacia la normalidad económica. La normalidad económica, que significa, en términos cuantitativos, regresar a la situación en que estábamos antes de la pandemia y vamos avanzando. Ayer, por ejemplo, se apreció el peso en lo que llevamos del gobierno. Si tomamos en cuenta el dato de ayer, solo se ha depreciado el peso en casi dos años, 3%. Otro dato que es muy importante es la recuperación de empleos. El día de agosto se recuperaron 90 mil, septiembre 120 mil, y en lo que vamos de octubre, al día de ayer, 148 mil. Si seguimos así, en el primer trimestre del año próximo, ya estamos con los 20 millones 500 mil de antes de la pandemia. O sea, hay una recuperación en lo económico. Y nos ha ayudado mucho, pues el haber decidido apoyar abajo con créditos que nunca la banca comercial había entregado.